Cuando un miembro activo de la Agencia de Investigación Criminal en la Delegación Sureste resultó con una herida en su brazo y en la mano tras dispararse accidentalmente en su domicilio en la colonia Lomas de Santa Cruz, Martín, jefe del grupo de robos, se encontraba haciendo limpieza de su arma larga cuando la accionó, causándose lesiones en sus dedos y el antebrazo. Debido al impacto de la bala y las esquirlas, de inmediato fue trasladado a un hospital privado al norte de la ciudad en un auto particular donde fue reportado como estable al llegar. Aunque sus colegas del grupo de homicidios lo interrogaron al llegar al hospital. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, jefe? Pues el policía no proporcionó detalles de cómo había ocurrido el incidente ni explicó por qué tenía su arma de cargo en casa y no la entregó en la armería de la Fiscalía del Estado. En dado caso que no proporciona más detalles sobre el incidente, entonces entraría en un proceso administrativo para el deslinde de responsabilidades. Por lo pronto, lo más importante en este momento, después de aclarar a lo otro, es que ya se encuentra estable de salud, pero vaya susto que ha ocurrido lamentables tragedias derivadas de accidentes como el que le acabo de mencionar. Él estaría internado en nuestro hospital ubicado al norte de Saltillo para seguir recibiendo la atención médica. ¡Gracias!